Con las últimas dos actuaciones en Liga y Copa, América dejó de manifiesto que se ha reencontrado con el gol. Y está para pelear en los dos torneos que disputa. Así lo manifestó Edson Álvarez, quien hizo énfasis en el hecho de que, si las águilas se conectan, será difícil que alguno de sus rivales pueda detenerlos, saliendo como salimos en el segundo tiempo. Contra Pachuca, difícilmente hay equipo que nos pueda ganar en casa porque somos muy sólidos y afuera. Podemos competir bastante bien. No hay que mencionar que no tenemos rival porque suena algo soberbio, simplemente que cuando nos ponemos las pilas difícilmente, nos pueden ganar. Yo creo que el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, aseguró. Fútbol. Tras triunfo en Copa MX, América prepara su duelo ante Morelia. Con esto, el futbolista formado en Coapa resaltó todavía. Más la responsabilidad que tienen a cuestas de buscar pelear por ambas competencias. Sí, al campeón y más al América. Se le exige que en todos los torneos tiene que ganar, tiene que levantar la mano. Bueno, para eso estamos en esta institución, para responder y bueno siempre sabemos la gran responsabilidad que es vestir esta playera. Tanto en Copa como en Liga tenemos que ganar todo, comentó, y puntualmente con lo que respecta al certamen Copero, Edson reconoció la importancia de jugar. El clásico contra Chivas, aunque para él, hay que ir partido a partido, por lo que primero está el compromiso. Con Morelia, como lo comentaba, no creo que haya que adelantarnos a Chivas ni nada. Ahora el rival en turno es... Morelia, un rival complicado en su casa, siempre es un rival que saca muy bien la cara en su cancha. El equipo está mentalizado para lo que tenemos que hacer y obviamente siempre tengo que buscar mejorar, indicó, al tiempo. De agregar que, sí, yo creo que para la gente es muy importante ese partido y más en la situación en la que estamos. Como lo comentas, es Copa pero sea Copa o Liga, un amistoso, a la médica se le exige ganar porque estamos acostumbrados. Esta institución está acostumbrada a esto, la verdad estamos muy contentos por este gran paso. Ya que en el partido de Pachuca tuvimos algunas distracciones que a fin de cuentas supimos resolver, expuso. La verdad es que no es un problema, no es un problema, no es un problema, no es un problema.